Lo intentas Laura, vete cogiendo carrerilla, vete cogiendo carrerilla y me intentas tocar el pie. Bueno, tú como estás más adelante seguramente, sin miedo, vete por mi pie, eso es, lánzate, lánzate hacia adelante, sin miedo. Te estás quedando, ahí está, venga, levanta los pies por la parte de atrás, eso, sin miedo, lánzate, sin miedo, muy bien. Bien, ahora pícame bien, levántame bien los pies atrás, levántame, cuando te lances, levántame bien los pies atrás. Vale, ahora lo tienes que hacer un poco más adelante. Muy bien, sin miedo, ahí. Perfecto, muy bien.